Música Muy buenas a todos gente, aquí NET Bienvenidos a Pokémon TCG Donde hoy voy a hacer una apertura de sobres Va a ser de 12 sobres de cielos rugiantes Los que había en la tienda estos días Que me he comprado 4 packs Me he gastado 2400 monedas Y es un disparate, es una locura Pero voy a ver si me toca un signing A ver si hay suerte Y cambio los míos por algo que sea O sea, por algo que necesite Así que gente, a ver si tengo suerte y le sale signing Vale, pues aquí están los sobres 12 de cielos rugientes, como veis Vamos a empezar a abrir El primer sobre A ver si hay suerte, espero que sí Por Dios, espero que sí Espero tener suerte, gente A ver, tenemos por aquí Natu, Execute Meowth, Jaulucha Nincada Lega Reverse, mola Vale, Altaria Vale, a ver qué hay aquí Aquí hay que estar signing ¿Estará? No, está Dastox Bueno, pues quedan 12 sobres todavía Así que nada Yo creo que sí, que por lo menos un signing tiene que haber, ¿no? Mira, una energía de dragón Eso mola Vale, vínculo de Rayguaza Alana Guay A ver qué por aquí, gente Abrimos Vanet Bueno, si no me tocase ni por lo menos que me toque un ex o algo Sería lo suyo Vale, vamos con el siguiente Son 12, yo creo que de 12 Bueno, ahora quedan 10 Este es el tercero que abrimos No, por aquí un Ultra Ball Incai Beigon Vale Vamos con La última carta que es un Otro banet Joder Yo quiero un Sime O un Ex O un Latios Fular Para mi mazo de Nightmares Me tallo guay, la verdad A ver, Blasco por aquí Aquí hay dos Que son buenas La Reverse La Reverse es Lefki Reverse Y mola Y la última Es un Articuno Mira Lichihinti No me sale nada de loquillero Pero bueno Aún quedan sobres Aún quedan sobres Aún quedan A ver Tailow Mega Turbo Bien Exegutor Reverse Máximo por aquí Vale Y esta es Hirachi Vale Este Hirachi A ver No es el bueno 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 Pero el deseo oculto De este Hirachi Es un dolor de cabeza Hirachi se quita Toda la carta Que tenga Que tenga Unidad Y el Pokémon Del rival Se debilita Después de su turno O sea Es increíble Este Hirachi Lo que pasa es que claro Esta Z Y está el Super Levante Que si lo usa Contra el Pokémon activo O sea Si tu rival Usa a Z O el Super Levante Pues el efecto De Hirachi Que yo lo hice una vez Usé el Super Levante Me salió cara Y nada Anole el efecto del ataque Así que No me No me Vale Aquí tenemos Un vínculo espiritual De Galate Uno de Rayquaza Uno Ultra Ball Vale Buen sobre Y esta es O sea Articuno Digamos La leche Gente Quiero un ex Quiero un ex Algo ex Por menos que merezca la pena La cantidad de monedas Que me he gastado Menos más que vienen Por ahí las recompensas De Navidad Menos más Ahí tenemos un correo De entrenadores Un Natu Mega Turbo Dragonair Vale Vamos con la última Que espero que sea Algo bueno Algo decente Dragonite Bueno Si Buena la carta Pero es muy difícil De usar Entonces No me vale Quiero algo Ex Shining Por favor Por favor Por favor Por favor Mira Vínculo espiritual De Latio Cascun por aquí Vale Esto quiere decir Que aquí está Latio Es fular Ya veréis Y no Vanet Cámon la leche Me está saliendo rana La compra Gente No me lo puedo creer Vale Blasco por aquí Manectric Vale Vamos con esta carta Que es un Que es un Reverse Guay Y esta que es un Tú Toda aquí Jajajaja Niñas llora Vale Espíro Wolfest Binacle Shaper Telo Borreo Vínculo espiritual Amfezan Por aquí Vale Esta es Uh Que chulo Absol Reverse Vale Y la última Gente Última carta de este sobre Es Carbic ¿Cuántos sobres me quedan? Vale Dos sobre, gente, este y otro más Aquí tiene que estar el ex A la fuerza, gente, a la fuerza Vale, esto es un suelo Reverse, que la verdad es que suelo me encanta ¿Vale? Y la última es Resinam, oye, me gusta Pero es que ya tengo unos cuantos En fin Abrimos otro, que es el último ya El último este, así que sí Por Dios, que salga algo bueno Si no me ha salido la compra rara No puedo creer Uf, vamos para allá Es un No me ha salido nada No me ha salido nada O sea, nada bueno O sea, ningún es Nada, me he gastado 1400 maneras Para nada, gente Jugué el otro día Más de 20 partidas Porque no he conseguido De las 600 monedas Para apapillarme los últimos 3 packs Y no me ha valido de nada Madre mía Pues nada No hay más sobres Lo que sí Bueno, tengo estos Pero estos no los voy a abrir todavía Porque tengo pensado Hacer un vídeo chulo Con estos sobres De Turbo Impulso Así que nada, gente Me despido con mi mala suerte Que vaya tela De 12 sobres Que no me toque ningún ex Es mala suerte En fin Los sobres de Turbo Impulso No son lo mío Los míos son los de No, perdón Los de Cielo Rugido Estos no son los míos Los míos son los de Turbo Impulso Que aquí sí me salen Ex casi siempre Así que nada, gente Me voy a despedir Voy a irme a llorar a un rincón Porque de verdad Que esto No hay por dónde cogerlo, gente Así que nada Si os ha gustado mi mala suerte Podéis darle a like Comentar Qué os sale a vosotros En los sobres de Cielo Rugentes Para darme envidia Y nos vemos en el próximo vídeo, gente Adiós Adiós